¡Suscríbete al canal! En las flores y en la decoración del salón Bueno, porque a mí me encanta el blanco Perfecto También me gusta el turquesa Sí, podemos utilizar el turquesa en detallitos Una cintita en la servilleta turquesa En la invitación podemos utilizar una cintita también Detallitos en azul turquesa, que no sean flores como tal Sino detallitos en la decoración Le dice, ya tenemos los colores azul turquesa, marrón y blanco ¿Qué tipo de flores? Mira, hay muchas flores blancas Están los lidios Casablanca, que para la primavera son bien bonitos Y bien blancos como tal Está la estrella de Belén, que es una flor muy bonita Están las rosas, las orquídeas Todo ese surtido en blanco se ve muy bonito ¿Qué tú crees, Daisy? No, todo está súper chévere Y todavía nos queda una lista bien grande de cosas por buscar Así que de aquí salimos para otras cosas, ¿ok? Seguimos entre nosotras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!